Música Buenas noches señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros puntos intermedios similares y conexos o como sea que ustedes se hagan llamar estamos en el primer aniversario de responsable y estamos con Giyu Muñeco de Nana Pancha que son, un aplauso y la perrada allá atrás que son el plato fuerte para este evento bienvenidos señores, muchas gracias por estar acá, díganos que esperan de esta noche, que esperan de este partido desde entrada esperamos festejar con el Vaca y con todos ustedes por este año y esperamos no desmayarnos, la primera misión es no desmayarnos pensamos que no habíamos tocado en un lugar tan pequeño como en la Alicia y ahora siempre estamos superando o sea siempre estamos estamos superando las expectativas, las metas y los objetivos y hoy lo vamos a hacer nuevamente con este calor y con este escenario pequeño pero completo, enjundioso, va a estar chingón porque a pesar de que es uno de los escenarios más pequeños en donde hemos tocado, donde vamos a tocar, el show de esta noche es muy especial muchas gracias mis queridos Nana Pancha la verdad es que ustedes siempre subían a las locuras de este pobo ingenuo y la verdad es que les agradezco mucho salud por Nana Pancha y por el primer aniversario y responsable TV que tendramos pues el gusto y el honor de que la noche del día de hoy estén cerrando Nana Pancha en estas pizzas del perro negro y pues saludcita ¿no? y la verdad es de que pues son unos carnales bien enjundiosos que le echan mucho calor, muchas ganas, mucho corazón y eso es por lo mismo que pues seguimos siendo camaradas que nos seguimos viendo pues en estos rumbos y también mucha y gran larga vida Nana Pancha y dígame Muñe Es que hay algo que la gente no sabe que hoy se los voy a decir porque aparte somos vecinos desde hace mucho tiempo de colonias, Baca está acá en Tlatelolco ¿Qué es la Guerrero ahí? Pues es Tlatelolco Es Colonia Tlatelolco Fíjate pinche ignorante, no sabía de esas cosas y nosotros pues en el centro, en el centro histórico ¿no? Entonces pues nos sentimos afortunados de compartir también el espacio porque pues seguramente los lugares que frecuentas pues son como el centro, todo el centro histórico Así es, así mero Pues estamos contentos también de tener un camarada tan cercano ¿no? porque regularmente todos los hipsters que hacen este tipo de programas son del sur y de este güey pues es de acá del barrio Aunque esté güerito, mira dos güeros del centro Estamos mejorando la raza en estas colonias Hasta Tirel me escarga Oye, no, pues sí, la verdad es que pues ya nos conocemos de atrás tiempo sin albur ya llevamos tiempo recorrido sin albur y a mí me da mucho gusto el día de hoy yo los decía, cuando hicimos la ruta en la unidad móvil de Crisanta el cartel es de puras chavas o sea, había una integrante mujer en cada una de las bandas que han tocado el día de hoy y Nana Pancha pues lleva la parte femenina en el título de la banda ¿no? No, y también varios de los integrantes O sea, no solo en eso Aquí no discriminamos, pero varios de aquí se van a chambear Y además estamos también festejando ¿no? O sea, la libertad de elección la libertad de género y por eso es muy importante Eso es en serio ¿no? O sea, que nosotros siempre hemos estado abiertos y a todo tipo de expresión ya sea cultural, de sexo, de género, de lo que sea también y muchos de nuestros amigos son homosexuales tenemos de todo ¿no? Entonces, muchachos, saludos estamos orgullosos de ser sus amigos y que también nos hagan presentes porque tenemos muchos fans que son gays ¿no? Y el cotorreo se va a poner chido ¿no? porque también ustedes me contaban que pues casi nunca o nunca habían hecho pues esta versión acústica que es como pues bajarle media La verdad y tenemos que ser bien sinceros sí lo intentamos de que hay que sí lo intentamos pero logramos más que nada no habíamos hecho como el propósito de hacer una versión un show completo acústico siempre hacíamos como una rolita y la subíamos y ahora nos atrevimos como a intentarlo dentro de todo el rollo de tiempos que tenemos de hacer y deshacer y tocar y todo y logramos tener cinco canciones acústicas que vamos a tocar hoy que nos acabaron gustando de todos los que esperamos y la otra mitad no la vamos a echar como siempre sí, como debe ser que también nos cuesta trabajo tocar despacito muy curioso pero pero tocar así despacito y el lado de aquí es el pues sí nos cuesta como más entonces la mitad del show es bien pues qué bueno que le van a bajar dos rayitas al volumen porque este lugar es muy este lugar es muy íntimo igual que el poro Alicia afortunadamente aquí no gotea el techo cuando se junta la raza bájenle dos rayitas al volumen súbale dos rayitas al desmadre que ya lo tenemos acostumbrado qué gusto saber que tienen la parte femenina en el nombre y en algunas almohadas que muerden por ahí gracias señores por estar acá larga vida nana pancha larga vida irresponsable gracias señores bravo, bravo, bravo bravo nuestro público está como medio adormilado nuestro público nana pachesco nos faltó nos faltó agradecer el irresponsable las playeras que va a mandar para toda la banda del club de fans nana pancha nos van a dar una ya nos dijeron para regalar las ayudas para que se suban a un show a tocar todos disfrazados de irresponsable sí, nada más las nuestras y las del público muy bien, me parece muy bien oigan y bueno también muchas gracias a las pizzas del perro negro por abrirnos las puertas por puestarnos su changarro para pues organizar todo este cotorreo muchas gracias a Crisanta que también se ha puesto buena onda con nosotros en el asunto de pues de pasearnos en su coche de mandarnos unas cervecitas que por cierto ya se acabaron este de pues sumarse ¿no? al cotorreo de empezar a hacer cosas juntos y también muchas gracias pues a todo el crew de irresponsable que de repente parece que son pocos porque se los decía hace rato a los de Driven que hay veces que parece el ejército de un solo hombre que va Jorge Baca con su compu o con su teléfono a transmitir pero muchas veces se convierte en más de 5 o 10 personas que están desde pues viendo que suelen el show desde ayudándome a recibir a los invitados desde cualquier cosa y cualquier pormenor que funge muchas gracias mi querido Oscar por el día de hoy acompañarme a conducir este espacio como locutor invitado muchas gracias a todas las bandas a Driven a Nana Pancha a Espumas y Terciopelio a Safri a Foco que todos los días este pues cuando puede y su trabajo se lo permite es parte de Irresponsable a Machorro que está siempre a cargo de las fotografías para que mañana estén pendientes de la galería que vamos a estar publicando a través de Instagram y de Twitter en arroba Irresponsable TV o con el hashtag Irresponsable TV y también es que no quiero olvidar a nadie a José a Perla este a todos los que se suman a Dani Luna este a todos los que se suman a mi novia Rocío a todos los que se suman a este proyecto de una u otra manera y pues es el primer año y yo verdad de corazón se los digo muchas gracias por ser parte por acompañarnos y por estar presentes en este primer aniversario Irresponsable de verdad se los agradezco con todo el corazón pues gracias a ti por invitarnos por tomarnos siempre en cuenta como ya lo hemos hecho partícipes presentes siempre decimos es el único medio que tenemos seguro así que lo vamos a cuidar hasta que con todo y para todos los colaboradores Baca nos dijo que el próximo año ya les va a empezar a pagar a todos que no quiere que va este trae una escuelita de ahí de Coyoacán donde no paga que buh pero vamos a hacer lo posible que va a hacer que cambien las cosas en los medios por internet ¿no? claro ya les va a ir bien bueno pues muchas gracias Nana Pancha muchas gracias mi querido Oscar ¿quieres decir algo por el embarque? pues muchas gracias Irresponsable Larga Vida muchas gracias Nana Pancha Jorge muchas gracias por estar acá todo el staff hay un montón de gente que no están ustedes viendo y que le está chameando bien padre para que esto salga bien muchas gracias felicidades Larga Vida oigan y pues gracias a las pizzas del perro negro a Caizanta y a Glacé por apoyarnos esta vez cuídense mucho esto es la transmisión en vivo desde pizzas del perro negro nosotros en un ratito el show completo acústico rockero ponchado de Nana Pancha para que estén pendientes por este mismo canal www.facebook.com diagonal irresponsable tv arroba irresponsable tv en twitter e instagram mi nombre es Jorge Baca cuídense mucho y gracias a todos los que en algún momento le han puesto play estas transmisiones y de algún momento a otro estamos conectados a través del facebook o por cualquiera de las redes sociales cuídense mucho este es el primer aniversario de irresponsable tv con Nana Pancha desde las pizzas del perro negro y gracias a todos los que y gracias a todos los que